Bueno, nuevamente gracias, lo decía recién fuera del micrófono, Laura, gracias por estar en el programa, Silvina, gracias por haber hecho de nexo para que la gente de Río Cuarto y también de la zona se entere de este gran festejo que la Escuela de Agronomía está realizando en esta semana. Sí, en este mes y en este año. ¿Por qué? Porque si bien la escuela secundaria en el mes de abril cumple los 55 años, la escuela primaria cumplió en marzo 20 años de existencia. Pasa el tiempo, hace rato habla con Silvina, pero no puedo creer que 20 años del primario. 20 años cuando la fundé y lo importante de esto más que la fundación es haber visto y visualizado un sistema para los niños, para su constitución subjetiva sana, que hoy veo, pero contentísima, de que todo el mundo está hablando ya del conocimiento de sí mismo, de cómo deben formarse los docentes para poder llegar, guiar a todos estos niños, porque son niños especiales todos. Es decir, el niño que viene hoy es un niño ya evolucionado y el sistema educativo es anacrónico. Por lo tanto, no está sirviendo al niño, al adolescente y esto es lo que estamos encontrando con una sociedad de niños y adolescentes con estados depresivos. Y esto me angustia y yo me acuerdo que hace 20 años con los primeros docentes yo les hablaba de esto. Les digo, no podemos generar a estos niños que van a venir esta problemática porque vamos a ver, multiplicados los autismos, vamos a ver, multiplicados los déficits de hiperactividad, vamos a ver estados depresivos que se demuestran a través de una agresividad y que no es la agresividad el problema, es el estado de depresión. Cuando este niño no puede generar, niño y adolescente estoy hablando, no puede constituirse feliz y a lo que ha venido a hacer, provoca en él un mundo que no le está dando lo que él necesita para hacer. Y esto genera, bueno, todo lo que estamos viendo. Desde depresiones, vuelvo a repetir y hablo mucho de la depresión, porque nosotros vemos a los niños o adolescentes agresivos. Y esta agresividad se va a ir a las drogas, al alcoholismo, pero eso es un estado depresivo, es de angustia total. Y yo les pido a los padres que empiecen a trabajar con ellos en la mirada primero de los padres hacia sí, valorándose como personas y para que ellos puedan valorarse y generar esto a lo que ellos vinieron a hacer, que es un mundo distinto. No es a esto. Bueno, yo la verdad que estoy asombrada, ¿no? Porque también hablábamos que esto es lo malo, pero también hay mucha gente que, gracias a Dios, como docentes, diferentes profesionales, y muchos papás que también, y por supuesto, muchos niños, que son los jóvenes del futuro, ¿no? Estos jóvenes que uno está tratando de rescatar y que, gracias a Dios, ustedes en la escuela han pensado también. Hasta yo decía, mirá vos esto que tiene que ver con la tierra, con esto del amor hacia nuestras raíces, de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, en el festejo de nuestra escuela, en este aniversario, nosotros lo relacionamos con la tierra, con el Día de la Tierra, que no es solamente el 22 de abril, para nosotros el Día de la Tierra son todos los días, porque todas las actividades, los trabajos de investigación que se realizan, están en función de eso. No puedo amar la tierra si no nos amamos a nosotros mismos, y ahí comienza lo que estábamos comentando recién. Todo comienza por ese conocimiento a uno mismo, y me conozco, me amo, y puedo amar al resto, y puedo amar a los otros seres y respetarlos. Entonces, la escuela de agronomía de Río Cuarto está muy relacionada con la cuestión de nuestro planeta, del cuidado, porque es nuestra gran casa, donde vivimos y donde tenemos que respetarla, donde nosotros vivimos. Nada mejor que festejarlo a lo grande, uniendo estas dos fechas. Por eso los chicos están organizando, son ellos los que organizan los festejos, sea del cumpleaños de la escuela y del 22 de abril, que se cierran todas las actividades, con un cierre, con una fiesta, con distintas acciones, plantaciones, entrega de semillas, de humus, esto de difundir. No solamente el Día de la Tierra es ir a plantar un árbol un día, sino que es la conciencia del cuidado que tenemos que tener siempre, desde el cuidado que tenemos que tener con el agua, con la luz, con la energía, y ser conscientes de eso. Qué barro. Laura, la verdad que estoy asombrada y agradecida de que muchos docentes, porque viste que uno a veces que lo veía afuera, dice, el docente me mandó esta tarea, porque la docente, ¿por qué no viene a hacerlo la maestra a mi casa? Y viste que a veces las mamás, encima las criticamos de alguna manera, ¿no? Pero yo digo, qué interesante lo que han hecho. O sea, ¿qué fue de lo que vos soñaste en algún momento y qué queda de todo eso? Bien. Vos estabas diciendo ahí, y yo también lo sufrí. Lo sufrí como mamá cuando veía que a los niños pasaban cuatro horas y medias en la escuela y después tenían que llegar a mi casa y yo debía ponerme y enseñarles. Cuando mi misión, como madre, no era de instruirlos. O creí, es que no. No, no, no era de instruirlos. Yo tenía mi misión como madre de educarlos, que es muy distinto. Darles amor, a su vez hacer que se vieran, que pudieran internalizarse y pudieran crecer. La casa está para eso. La escuela está para enseñar. Por lo tanto, la clave que generé, que en nuestra escuela, así como hay muchas cosas distintas, una más, es la no existencia de deberes. ¿Por qué? Porque el deber es para que enseñen los padres. Y la escuela debe, deben los docentes enseñar la currícula. Y hay tiempos para hacerlo. El chico debe aprender en la escuela. En la casa debe ir para disfrutar con la familia. Pero no estar llorando porque me tienen que enseñar cosas que los padres no están preparados para enseñar. Y me pasa, porque, por ejemplo, ahora la división, la suma, la resta se hacen de una manera totalmente diferente como lo aprendimos nosotros. El niño en la escuela, el docente es el guía. Claro. Es el que debe orientar y hacer que el niño pueda reconstruir sus conocimientos. Todos venimos con conocimiento. Lo que debe hacer la escuela es estimular para que él saque su conocimiento ancestral sobre la suma y todo esto y reconstruya. Eso es aprender y sepa por qué. Para qué suma, para qué resta, para qué escribe y cómo debe escribir y para qué. Además, es fundamental, el niño debe ir y el adolescente ir feliz a la escuela. El aprendizaje se produce cuando no tengo dolor de estómago, angustia quiero decir. Tengo que ser feliz y es un lugar donde yo pueda preguntar, consultar y terminar mi aprendizaje desde que entré a cuando salgo. Y cuando ya salí, me dedico a otra cosa. Qué bueno.